Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a BDB, una tarde más con mucha información y te vamos a contar todo lo que pasó y lo que va a pasar, porque nosotros vemos el futuro. Sí, buenas tardes para todos. Hasta las dos y media por Ciudad Magazine, obviamente estamos con toda la información y esta noche va a arder Troya. Ya igualmente en este programa ayer con la nota que le hicimos a Laura Uffala a raíz de los tweets cruzados que tuvieron con Paula Chávez, tenemos la palabra. La indignada Paula Chávez. De Paula Chávez, exactamente Pambito, y la palabra de Liz Torti. Exactamente, le contestan a Laura Uffala después de lo que ella dijo ayer en el móvil acá en BDB y también prepárense porque hoy a la noche se arma, pero se arma grosso, no se pierdan Showmatch, vos sos la gran culpable de todo esto, después lo vamos a contar. Se arma entre Ángel y la bomba, tú pongan en la pista de Showmatch, no se lo pierdan dos, tenés que tener dos. Yo te gestiono burlando, vos buscate otro. Vos buscate otro. Bueno, en un rato todo esto y por supuesto mucho más, pero ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Lo recuperamos, lo recuperamos, no lo puedo creer, ¿dónde estabas? Estabas en España y volviste, Martina Mestoy, bienvenido querido. Gracias, gracias por invitarme. Ninguna sorpresa va a haber acá, ¿no? La última vez que viene un sorpresón. Este es un programa que está lleno de sorpresas incluso para las conductoras, así que imagínate, fijate los invitados. Lo único que espero que no se te caiga nada, no... Bueno, ¿por qué puede pasar eso? ¿Me lo van a tirar? No, no, no estoy bien. No, bueno, mucho para contar, ¿eh? Mucho para contar porque la verdad que está haciendo un trabajo enorme, enorme que después vamos a detallar. Bienvenida, Costa. ¡Bienvenida! ¡Aplaudo! ¡Aplaudo! ¡Esa te aplaudió! ¿Todo bien? El equipo está muy bien en la radio, ¿no? Muy feliz. Sí, se los nota. Primero está el programa, primero está la radio y primera que... Todos primero. Estamos todos muy felices. ¡Qué bueno! Un beso a Santiago del equipo, a Santi, nos amamos. Nos queremos mucho, muy buena gente todos. Como es buena gente y la queremos mucho, nuestra invitada, Carmela Bárbaro, bienvenida. ¡Hola, Angelita! Que se animó, que se animó a la salsa de tres, que se animó a bailar, que se animó a poner... Casi que te querían desnudar en un momento. Sí, sí, no, yo impedí. ¿Vos impediste eso? Dijiste un límite. ¡Atacá! ¡Atacaremos acá! Sí, porque hubo varios cambios de... De look, sí. De look, de vestir. A mí me prometieron un vestido. Yo arranqué con una foto de un vestido. ¿Y qué pasó? Y no sé, fue desapareciendo, fue desapareciendo. Porque lo pusieron a Nancy. No sé, por ahí no mostraron la misma foto. No, Carmela, pero es cierto que no tienen más vestuaristas, o sea, que es como ropa que se adapta, que ya está hecha. No, no, de ninguna manera. De verdad te pregunto. No, 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 es más, yo necesito hablar muy bien de la gente de vestuario porque a mí me hicieron una primera prueba con un traje, con un vestido que no quedaba, digamos, que no había ninguna posibilidad y lo hicieron todo de nuevo. Claro, claro. O sea, todo a medida. Entonces es vestuario hecho a medida. Es a medida y si no va, te lo hacen de nuevo y te lo modifican todas las veces que sea necesario. Hay cosas que están, hay cosas que hay, por supuesto, como cualquier empresa o un canal de televisión, incluso en este mismo canal, digo, siempre hay como un vestuario estándar que se puede modificar. Una tira de plumas, dices que yo tenía una pluma en el bar, una tira de plumas estaba hecha, que se ve que era de otro vestuario, no me alcanzaron las plumas, tuvieron que salir a comprar plumas, me hicieron dos tiras de plumas para taparme el traste, pero hay como pequeñas cosas que están o material que están, pero digo, la base te la hacen a tu cuerpo. Pero no es una ropa de tienda que te ponen a boca. En la salsa, excepto, bueno, la pareja, no sé si hubo otro caso, pero yo sí sabía del caso de Lourdes Sánchez y de Gabu Sandivaras, que fueron especialmente vestidos por Marcelo Péndola, que es un grosso, ha vestido, bueno, en grandes revistas, obras de teatro y demás. El vestuario era hermosísimo. Eso pasó en muchos bailando. Pachano se llevó a su propio vestuario siempre. Y Juana Viale también. Se hacía cuando él estuvo en el bailando. Y Juana Viale también. Exacto, Juana Viale también. ¿Y estás arrepentida o lo volverías a hacer? No, lo volvería a hacer. ¿Te gustó? Sí, yo la pasé muy bien. ¿A pesar de las devoluciones? Sí, claro, es parte del juego. ¿No? Sí. ¿Lo viste? No fui a hacerme la maya piscita ya. ¿Sos de las que se vio que te...? ¿Sos de las que terminó la cola y se vio al otro día? ¿Te lo dejaste grabando o te preferís no ver? No tengo para grabar. No te dejo, pero te viste. Pero me vi, me vi en vivo, me vi. Hay YouTube, hay YouTube. No, no, pero el viernes cuando pasaron el programa, que era un programa grabado, me vi. Ah, porque lo habías grabado y lo viste. ¿Lo querés ver de vuelta? Me pude ver, dale. Acá tenemos para verlo, así lo compartimos con todos ustedes y con la protagonista, Carmela Bárbaro. Yo tuve un linfoma, un tipo de cáncer a los 16 años. Hice una quimioterapia larga, muy intensiva, y una de las consecuencias es que los huesos se descalcifican. Es una especie de osteoporosis localizada, si querés, y tengo necrosis de tibia estragalos de los dos pies. Los huesitos de los pies no tienen, se juntan. Baila tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu danzón. Oye, pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres nada. Tú tienes la venta, colorá, colorá. Pa' mí, tú no eres nada. Tú tienes la venta, colorá. Oye, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres nada. Tú tienes la venta, guirón, colorá, colorá, colorá. Les voy a decir la verdad, no me gusta. No, qué lindo. No me gusta. Era como que veía tres salsas. Carlitos, espectacular, baila, baila. Genial. No vi la unión entre ustedes, así que háganlo de vuelta, chicos. Uy, señores, cuatro. Yo los vi a ensayar un montón porque compartimos sala de ensayo y prácticamente ensayamos lo mismo, la misma cantidad de tiempo. Pero no logro ver acá un trío conectado. Me faltó que se miren, que se diviertan, que se ríen, que se seduzcan, ¿no? En una salsa que se vea esa cosa. No lo vi. Ay, a cinco. Dios mío, qué disgusto este trío. Dios mío, no. Te curaron, lograste caminar. Tenés que venir a romper el hechizo bailando. Ya estaba el milagro cumplido caminando, querida. Siempre querés un poco más. Bueno, no hubo conexión. El truco era un terremoto. Fue para mí un loco. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Buenas noches. ¡No! ¡Por Dios! ¡No! No, no, no. Muy injusto el cero de Marcelo Polino. No, porque no era para un cero. A mí me parece peor el cuatro de Ángel que el cero de Polino. ¿Por qué? Sí, que se haga cargo. Porque Marcelo siempre pone un cero. Está para divertirse. No, pero ya pierde sorpresa el cero, tantos ceros. Pero Ángel que, o sea, y Pampa también, aparte de conjugar mal los verbos, pero... Porque como era que dijo, que se ríen. Que se ríen. Que se rían. Pero bailó re bien, me pareció. Bailó re bien. Es toda vida. Me banca me estoy. Me jodió que estaba vestida como de potus, ¿no? Las vistieron de plantita, ¿viste? En el acto de Jardín cuando uno hace planta. Martín, te pido, por favor, se va a levantar y se va a ir. No, la amo. Pero me parece que ese vestido verde de las dos eran como dos plantitas ahí. Bueno, no, es que eso es el color que te toca, ¿viste? Yo el año pasado también me tocó verde cuando lo hice. Y también no era el color que más me agradaba, pero bueno. ¡Ah, me encantó! Yo me veía espléndida. Yo me veía espléndida con el vestuario, con las plumas. Me parece que el baño salió fabuloso. Cuando te ves, te gustás. ¡Me encantó! A mí también me gustó. A mí me gustó mucho lo que hicieron. Que lo haga de nuevo acá. Claro, bueno, lo va a hacer de vuelta, no lo vamos a contar, porque se va a ver este... Lo vamos a espoliar. Seguramente esta noche. Ah, pero la bomba ayer dijo que ya le salvaron el hijo. Sí, se le escapó. Se le escapó a la bomba. ¿Por qué se le escapó? Porque este no es su mundo, el de la bomba es otro y bueno... Sí, es un artista. Ay, perdón, perdón, papito, que te nombro a bomba, que sé que es... No, a mí no me molesta. Ahora, yo creo que he estado muy contento, Julio. Julio estaba... Sí, mi papá estaba feliz. Estaba feliz. Estaba al lado ahí de él y estaba feliz, feliz. Porque cuando le dijiste, papá voy a bailar, venís de una, dijo... Mi papá ya no se asusta más de las cosas que yo le digo. Imagínate que le vengo trayendo sorpresas hace rato. Estaba contento y la verdad que su primera reacción fue esa. Cuando yo hablé con él, me dice, mirá, a pensar que nos dijeron que no ibas a bailar. Claro, claro. Realmente estaba emocionado, uno no sabe cómo le pega a cada uno. Y él asoció rápidamente con eso, que supongo que debe haber sido un dolor grande para él, una frustración grande. Así que estaba re contenta. Y el momento que le contaste que ibas a bailar, que Janina te había propuesto, que la producción también te había elegido, ¿te apoyó o te...? Sí. Sí, sí. ¿Viste que a veces los padres en general, a veces, ay, no, viste, por la exposición, por todo lo que pasa ahí más allá de bailar? O sea, confía mucho en mí, en las decisiones que yo tomo en general, y las que no está de acuerdo también las apoya. No, pero no me dijo, no, ¿por qué te parece? En otro lado, dale, buenísimo, ¿cuándo hay que ir? Claro, más adelante. Fue muy relajado por lo que vi, cuando te vi llegar con tu familia, la voz no te dio nervios. Yo hago papelones desde hace mucho tiempo. O sea, no es la primera vez que hago un mutado. No tengo el registro del límite en ese sentido. Y ellos me quieren así, ¿no? Entonces no es que se sorprendan, oye, mirá, de repente hice una locura. O sea, es como, bueno, es otra más. Tu hermano estaba feliz. Mi hermana no estaba feliz, mi hermana es San Lorenzo. Claro. Tinelli es Dios en movimiento, entonces poder estar ahí. ¿No viste que se llevó a la campera toda? Sí, todo el campero, claro. Tres días tuvo la campera puesta. Diez hijos que te ponía de la voz. Sí, claro. Él me ama también. Todas las locuras que yo hago, ellos les parecen fantásticas. Y también pasó algo, digamos, que bueno, que tal vez la gente no sabía, que tiene que ver con tu enfermedad, con lo que a vos te pasó cuando eras más chica, y que me pareció muy, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Muy, a ver, muy, tal vez, no sé si es leal la palabra, pero muy bueno de tu parte poder hacerlo público, poder contarlo, porque hay un montón de gente que también pudo haber vivido lo que vos viviste o que lo está viviendo en este momento. Y ahí también, ¿no? No tuviste prurito a la hora de hablar, es algo que vos tenés superado y... No, no tengo dobleces, no tengo una cosa oculta, ni tengo problemas de hablar de ningún tema, claro. Sí, no, 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 en general. No tenés. Pero, porque estoy muy convencida de lo que hago y cómo voy por la vida. Es un tema que a veces es difícil de meter, no es que yo lo he ocultado, pero bueno, no va por la vez, no, o sea, es que yo una vez tuve cáncer, es como raro. Y además, en las conversaciones cotidianas, la gente se asusta. Es una conversación difícil para el que está enfrente, hasta que vos le explicás un poco y estás bien y que te lo tomás con humor. Y en función de cómo uno se lo tome también, ¿no? Porque uno lo puede contar con cierto peso o lo cuenta con dignidad. Sí, sí, hay gente que no logra procesarlo, qué sé yo, pero es algo que está presente en mi vida y que no oculto, pero que no es una conversación que surja todo el tiempo. Bueno, ¿te sorprendió que tu papá te lo... Me sorprendió que lo diga al aire. Claro, que lo diga al aire, sí, todo lo sorprendió. En un ámbito que no era para conversar. Ahora, Carmen, ahora vamos a ir a un móvil con Ciudad, ¿no? Que está Mika Levitt. Y me gustaría que después me cuentes, sí, te bancás un bailando entero. Sí. ¿Qué es lo que más te sorprendió del show? Porque eso también, o sea, no tuviste oportunidad de estar allí. La primera vez que ibas. La primera vez que ibas. Bueno, ella te preguntó si lo volverías a hacer y dijiste que lo volverías a hacer. ¿Y a quién elegirías para tener? No sé. Por Dios a tu papá. Por Dios. Todo eso. Todo eso. Ahora vamos al móvil de Ciudad Magazine. ¿Está ahí Mika? Sí, hola, chicas. ¿Cómo andan? Hola, Mika. ¿Cómo estás? Mika Levitt ahí. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, Mika. ¿Tu novio bien? Un besito a André. Un besito a André. A André le gusta ponerte incómodo. Lo mostramos en el novio. Está por ahí trabajando. Ah, perfecto. Son compañeros de trabajo. Hay que subir al sexto piso, entonces. ¿Cuándo van a venir? ¿Cuándo van a venir? Sí, ya hablé. Ya hablé. Ya hablé con el producto. ¿Ya hiciste la gestión? Ya hice la gestión y lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a volver. Bueno, Mika, contanos. ¿Se ha puesto de novio? Yo me muero con este problema. ¿Se ha puesto de novio? Carmela, escucha bien esta información. Escuchá lo que te vamos a hablar porque a ustedes las toca de cerca porque han vivido en su momento la separación. Exacto. Pero parece que ahora él consiguió una nueva novia y muchos años más joven, ¿no, Mika? Uno de los solteros más codiciados, el señor Alejandro Fantino. Así es. Sí, que parece que está de nuevo, de nuevo. Lo tenemos, yo te diría, 100% confirmado. Como siempre, nosotros en Ciudad no tiramos una data si no la tenemos confirmada. Por supuesto. La gente de Paparazzi también la tiene confirmadísima y nosotros les creemos a los de Paparazzi y además lo confirmamos también por nuestros propios medios que Alejandro Fantino está saliendo con una chica 16 años menor. Qué bueno, no es tanto. No es tanto, pero ¿cuánto sería? No sé bien la edad de Ale. Esa tiene 29. ¿Ella cuánto? Esa tiene 29. El 42, 45. No, 16, chico, nada, la cuenta. El 45 y ella 29. Sí, bueno, dale, no oculta su edad. No, 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 siempre fui mala para las matemáticas. Y están de novios, es una relación reciente, ¿qué se sabe, Mica? ¿Qué nos podés contar? Sí, es una relación reciente, ella es médica, se llama Verónica. Claro, médica. No vive en Buenos Aires y él viaja, viene, va, es una relación que está un poco a distancia, pero por ahora va muy bien, se quedan algunos días cuando ella viene a Buenos Aires, se quedan en la casa de Nordelta de Fantino, él también viaja a verla a ella. Pero, perdón, ¿se sabe dónde vive ella? ¿En el exterior o en la provincia? No, en el interior, en el interior, sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Y porque dice que Fantino siempre nombra pueblos del interior. Claro, me encanta. Bueno, a su ex-mujer también, la pampa del infierno. Claro, a su ex-mujer también. Sí, y él por supuesto también. Para mí es porque le gusta tenerlas un tiempito un poco lejos, después va viendo cómo viene. Y no es mala ella. No es mala. No comparten lecho, viste, que te acordás que cada una tenía su lugar. Sí, cada una tenía su lugar, sí. No se había dicho que iba a ir a los Martín Fierro reconciliado con Miriam. Pero no, no fue así. No fue así. Bueno, pero hubo algo en el medio que algo pasó. ¿Me lo perdí? ¿Me lo perdí? ¿Mujer de pañuelo chico? ¿Cómo sería? ¿Qué pañuelo chico? Para, perdón, vinca, perdón por este. No tengo idea de lo que es, Pampo. Yo decía Lucho, es mujer de pañuelo chico, una mujer que se separa y llora poco. Llora poquito. ¿Cuántos años dura? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? El cliente le da a este chico, tiene 60 y no nos dimos cuenta. No, pues ya no se usan los pañuelos. No, tampoco. Yo le pregunté qué era un pañuelo. No, claro. Estás milenial. Estás muy milenial. Mica, ahora te digo, ella tampoco está sola. No está sola, claro. ¿Con quién está Miriam? Y Miriam se la vio... Sí, con un hombre muy musculoso. Sí, con Cristo, el que estuvo... La hija le dice Cristo. No sé quién es Cristo. ¿Cristo era? Sí, Cristo, ¿no? Estaban, estuvieron en el verano juntos y parece que hubo reconciliación. Ah, sí, un hombre muy guapo. Mira, bueno, me alegra entonces que Fantino haya encontrado el amor, en todo caso, en esta chica de 16 años menor y tal vez Miriam también, ¿no? Pero Miriam ya tuvo una pareja antes que él, mucho antes. Pero Miriam hizo el vuelo antes, se recuperó antes. Claro. Le pasa casi a todas las mujeres. Pero era una pareja que también estaba como, digamos que venía con crisis. Muchos años de relación, por supuesto. Bueno, ahora lo único que falta es la foto. Vamos a ver cuándo llega. Ah, ¿no hay foto? No hay foto. ¿Y de dónde sacaron que era? Por ahora. Y fuentes. Claro. Ay, no se revirá la fuente, claro. Y otra pareja que se ha reconciliado, en este caso que se reconcilió, es la de Marian Farhat y Brian, ¿no? Sí, tenemos... Y Marian Farhat está de viaje en Ibiza, pero se fue con una amiga. Hay unas fotos tremendas de Marian Farhat. A ver. Está divina. Sí. Se operó la nariz y está, de verdad, está en su gran momento. Y estoy mirando un poco para el costado porque ahora vamos a tener a alguien que va a opinar sobre esto. Ah, bueno. Miren qué linda que está. Marian Farhat viajó a Ibiza. Ahora todo el mundo está en Ibiza. ¿Vieron? Es la nueva, parece que está barato viajar a Ibiza. Parece que sí, ¿no? Sí, claro, ahí estuvo Pampita, ¿no? La última vez, ¿o no? Pampita, Rocío Hirao Díaz, creo que estuvo ahí, estará volviendo. Si hacemos un B de B de Ibiza, hay que ir. Claro, vayamos a ir a B de B de Ibiza. No debe estar caro, ¿no? En serio lo digo. No, Formentera, que también es otra de las clases también. La última vez que fui ahí, era el uno a uno, así que imagínate. Mirá vos. Pero ahora está como muy top el destino. Sí. Formentera. Bueno, ¿lo invitamos o no a nuestra sorpresa el día de hoy o que pase? Claro, porque tenemos, perdóname, Mica, tenemos a Ibiza, en Ibiza a Mica y tenemos... No, a María Farhat. A María, no jala estuviera a Ibiza. Mica. No, a María Farhat en Ibiza y a Brian en un ratito en el piso de BDB. No, déjame corregirme. Te estoy ayudando, en un ratito en el piso de BDB. No, ya lo tenemos. Sí, está bien. Entra. ¿Ahí entra? Entra, entra. Hola. Hola, Brian. Hola, chicas. Bien, acá andamos contentísimos ustedes. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿se reconciliaron finalmente? Con María, sí, estamos hablando, no que volvimos firmemente, estamos juntos. Ella ahora está de viaje, yo estoy acá laburando, cumpliendo con obligaciones. Pero es que te amo. Sí, yo también, no, que yo la amo. Tinelli la otra vez me preguntó si yo te conozco. Sí, estamos juntos. Pero creo que mientras me den información demo, va a ser mejor. Ajá, ¿quieren mantener ahora un perfil más bajo que el que venía manteniendo? No, simplemente que después si no llega a funcionar y nos llevamos a pelear, van a salir a decir, che, van, vienen. La sexta, la sexta. No, no fue ni la sexta ni la quinta, pero a mí se me perdieron un par de números, no sé. Nosotros lo tenemos en ciudad, lo tenemos todo contado. Ah, bueno, ok. Ahora, Brian, escúchame, es como una reconciliación a la distancia, digamos, porque se mensajean nomás. Y pasa que ya se fue el domingo y nos arreglamos hace una semana. Me enteré tres días antes de que se vaya yo. Ah, te arreglaste y ya tenía el viaje programado. Ella tenía el viaje mucho antes de que nosotros empezáramos a hablar. Nosotros estuvimos separados cuatro meses. No sé en qué momento ella sacó su pasaje y cuando empezamos a hablar de vuelta, que nos vimos y empezamos a retomar la relación, nada, ella ya tenía los pasajes. Claro, me da curiosidad, me da curiosidad saber qué cosas, no, 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 otra cosa me da curiosidad a mí, qué cosas los llevan a la separación, porque han tenido muchas, y cuál es luego a la reconciliación, o sea, qué es lo que ocurre que deciden reconciliarse. Nada, realmente somos los dos unas personas muy celosas, somos chicos también, nos metimos en este, como lo digo, parece ya del libreto, lo digo siempre, porque nos metimos en este mundo que todos se meten, todos opinan y hay muchas personas malas que quieren hacer maldad por hacerlo nada más y por ahí mandan mensajes truchos o inventan cosas, entonces como que somos muy desconfiados. Ah, y ahí se separan, digamos, ahí se pelean, se separan. Claro, ¿te gustó cómo le quedó la nariz? Súper, antes ya era linda, ahora le quedó súper, súper linda. Vos sabés que acá en el piso tenemos un enemigo tuyo. ¿Enemigo? Sí, un enemigo tuyo que, yo digamos, no quiero ser mala, obviamente. Yo no tengo enemigos, yo tengo amigos. Ah, pero me parece que... Casi, ¿probará tocarlo? Vos tuviste un momento, bueno, una fuerte discusión o varias discusiones con Martina Mestoy. Ah, pero la mejor, con Brian, la mejor. ¿Qué tal? Ahora somos amiguitos. Acá me copia el look, mirá. ¿Ustedes me derriban todos los títulos? No, pero me copia el look ahora, mirá, se pone la gorrita como yo, tiene el burrito, te faltan los bigotes, Brian. Esperá que se pelean de vuelta en menos de 30 segundos. No, no, la verdad que después hablábamos y es muy prive, a mí me pone contento, realmente me pone contento el lugar que se ganó, el otro día la rompió, me gustó a mí. Vamos a recordar, claro, cuando bailó, lo hiciste muy bien, Brian, que tenía... Muchas gracias. Hablamos en privado y él tenía un poco de miedo, le digo, te va a ir perfecto. No, y se ganó él ese lugar, se lo ganó él laburando, porque labura como un toro. Ahora, ¿por qué se habían peleado? Vamos a recordar para... Por Maramá, porque... Ni me acuerdo. No, yo sin una discusión. ¿Qué costa se acuerda? ¿Qué costa? Él se peleó porque Maramán no lo dejaba subir al escenario, no tenía pavada. Y entonces vos, sumándote al momento, dijiste, qué duelo de titanes, no pueden subir ni Brian ni Maramá a un mismo escenario, algo así. Y bueno, usted casi se agarró la rompasa, acá el chico. Sí, 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 todo esto pasó acá. Pasó en verdad. Pero después charlamos y a los dos nos pareció un momento bastante... Sí, fue... Bastante choco. Ya pasó, con pasado pisado. El tema es que sí, ustedes dos se amigaron, pero Brian no está tan contento con Agustín de Maramá. No, bueno, ese ya es un tema personal mío que yo tendré que arreglar en su momento, o tal vez no, ya no me importa, ya pasó. ¿Te lo cruzaste en la pista de Showmatch? Pasó de largo. O sea, yo cuando entré, yo estaban haciendo... ¿Pasada? Estaban ensayando. No, estaban ensayando todavía, estaba vacío el piso. Y yo no sabía por dónde entrar porque estaba más perdido que tour con la neblina. Entonces me mandé por el piso, ¿viste? Y estaban ensayando y yo hice saludo general, porque nada, hay que tener... educación. ¿Y él? No, no escuché si me saludó o no. No sabés si te saludó. ¿Tampoco? ¿Lo ves canchidito, lo ves agrandado? Porque siempre es muy amable Agustín. No, no lo conozco, la realidad es que yo no lo conozco. Yo voy a hablar de un tema puntual que fue que a mí me bajaron de un show, nada más. Después como persona no lo conozco, como cantante canta muy bien, la música que hace no me gusta, no me va a gustar. ¿Por qué no te gusta? Porque no me gusta. ¿Qué sé yo? Contra gusto, no es una descrita. Ahí está Martín y para mí, compárame a... Para mí vos me preguntás lo que es cumbia y yo te digo la nueva luna y creo que Martín ahí consiguió. Bueno. Sí, Martín se puso mal y todo porque leyó mal un graf de la nueva luna y se vio muy afectado. No, porque tengo buena relación con el mago y bueno, con el chino de la nueva luna que ahora está pasando mal. Está pasando mal momento. Sí, está pasando mal momento. Yo también, la verdad, estamos acá a la espera de nada, de que salga todo bien. ¿Y cómo viviste la experiencia de Showmatch? Me imagino que ha sido un fuego para vos, ¿no? Una adrenalina terrible, de verdad. Sí, tremendo. Yo cuando lo miraba desde mi casa decía, che, para tanto, que salen y todos se emocionan y lloran o se ríen, ¿viste? O se brotan, o se brotan. Claro, claro, claro. O, viste, nada, te transformás y la pista te transforma. Estar al lado de Marcelo te transforma y te produce algo que es único. Está buenísimo. Algunos lo transforman para bien y otros, bueno, lo transforman para mal. Lo que tuviste a favor, Brian, fue que tuviste mucho tiempo de ensayo y se notó. Sí. Sí, sí, bueno, lamentablemente, porque el DIPI estuvo internado, que tuvo una desmejora, no, con él, no sé, le agarró una apendicitis. Sí, una peritonitis. Y bueno, y yo no paré, mientras él estaba internado, yo estaba ensayando, ensayando, aparte después por una cosa o por otra, por ahí nos pasaban, teníamos que bailar tal día y nos pasaban, nos pasaban. Entonces, yo seguía, yo seguía ensayando, 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 porque yo no soy bailarín y quería salir y yo dije, este es un solo tren y lo tengo que romper. La verdad que tu ensayo se notó muchísimo, se notó muchísimo, me la está muy bien. Muchas gracias. Y con mucha energía, con mucha predisposición, o sea, realmente. Con buena onda. Con buena onda, además. Es que la idea fue esa, porque uno no sabe cuándo se va a repetir o si va a volver a pasar esa situación. Entonces, yo fui como si fuese la última, ¿viste? Me hizo acordar mucho al baile de Brian Sarmiento, lo que veníamos hablando hace un ratito con Brian, justamente. Y él me decía ahí, porque nosotros somos, ¿cómo me dijiste? Somos un tipo de barrio. En el sentido que, vamos, yo fui y lo disfruté. No, es... Esa reivindicación de la pobreza que hacen nosotros con prensa. No, no, no. Es un barrio, ¿no? No, no. O sea, un pibe de barrio está bien. Todos somos de un barrio. Pero hay ciertas cosas. Pero vos hace muchos años que estás por ahí en la tele. Yo no, yo hace dos días. No, 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 no. Entonces, como que para mí esto sigue siendo nuevo, ¿me entendés? Entonces, yo toda la vida estuve en una esquina, tomándome una coca, jugando a la pelota, oyéndome a bailar y de repente hoy estoy en la pista del bailando. Que eso no pasa todos los días. Entonces, vos decís, che, un pibe de barrio que no recurre todos los días a un programa como Showmatch, es loco. Entonces, lo ves así. Pero no te sacaron de que estabas limpiando mi... No, pero tiene otra frente. No, me sacaron de cortos secadores de piso, que es más o menos lo mismo. Claro, claro. ¿De dónde? Me parece que la idea de él es que, digo, como una cosa... A ver, me parece que lo que estás diciendo es una cosa genuina. No quiero dar lástima ni victimizarme nada. Sí, está menos contaminado por el medio. Claro, genuina y que... Exactamente. Y que le pone onda y que no va. ¿Pero no salió de Gran Hermano? Sí, pero bueno, es una casa... Bueno, deje la costa de su opinión. Vos lo que decís, para vos, lo que le hace es dar lástima. A Gran Hermano también siento... No es dar lástima, es una cosa como el inconsciente colectivo que todos justifican diciendo, yo vengo... Todos venimos, o sea, creo que todos los que estamos acá... No todos. De algún barrio venimos. De algún barrio... De algún barrio... Rico, no... Y bueno, hay barrios ricos, hay barrios pobres. Claro, nunca dice, vengo de un barrio de Belgrano. La idea es de un barrio... Pero no, bueno, no, 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 está llevando lo que yo estoy diciendo para otro lado. Claro, la connotación... Igual está bien, por ahí lo podés llevar para otro lado, depende, por ahí yo me estoy expresando mal, la idea no es que lo veas así. O sea, te denigrás vos solo y... No, no. Pero no hay denigrás. No hay denigrás. A ver, es venir de abajo, me parece... Es venir de abajo, obvio que todos venimos de un barrio. Quizás a uno le cuesta... Eso es lo que quiero decir yo. No, no todos venimos de abajo, perdóname, Juana Viale no viene de abajo, viene de arriba. Y le va muy bien porque es talentosa, viene de arriba, no viene... No, no, no va muy bien porque es talentosa. Sí, para mí sí le va bien porque es talentosa. Le es la crítica de su última película. Bueno, la crítica que hará algún crítico. Bueno, nadie es perfecto. Pero han tenido otras películas que seguramente le fueron bien, la vida no está llena de éxitos. No, en la obra de teatro que hacen, es una obra dificilísima. Juana, en la de los árboles, está fantástica. La de los árboles, está muy bien ahí. Pero no, lo que quiero preguntarte es, vos en el espectáculo que hacías en el My Pocabaret, lo que contabas, ¿era real? Claro. Bueno, ella viene de muy abajo también. Por eso te digo, yo no entiendo la realidad. Hablan, también lo nombró Brian Sarmiento recién. Sí, sí, sí. Habla este chico, el que iba a firmar con Boca y ahora no sé qué pasó, Centurión. Centurión. Bueno. No, ¿cómo no sabés qué pasó? Lo que pasó con Centurión. Todos los hechos de la vida de esta gente, los justifican con su origen humilde. Yo no lo comprendo. No, Maradona nació en una villa y es el mejor jugador del mundo y... No, y bueno, y ahí tenés. Pero lo de Centurión no está justificado ni aunque hubiera nacido... Sí, lo bueno, no lo comprendo. No, para ahí pasó otra cosa. La historia de Brian y no es la historia de Brian Sarmiento, no. Somos todos personas diferentes, a ver, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir. Yo soy un pibe de barrio porque, vuelvo a repetir, quise decir que no estoy todos los días en showmatch. Entonces, como decís, llevamos... No es lo mismo Brian que Gastón Sofriti, Gastón Sofriti, que nació hasta delante de las cámaras. Claro, exactamente. Y Brian hace un año que estuvo en la casa de gran hermano y ahora... Ay, me encanta que se entiendan ahora. Pero es entendible. A mí estoy. Y Brian se entiende perfecto. Gracias, Martín. Por favor. Son de barrio y ahora falta que diga, ahí tienen código. ¿Se tiene código? Ahora, Brian, escúchame que te traduce. Eso es lo que tenemos la gente de barrio, código. Me parece que también hay un tema que es hambre. Tienen hambre. Claro. Tienen que no lo tienen. Totalmente. Se lo toman con la función. ¿Quién dijo que en la cárcel también tienen código? Yo, yo, yo. ¿Cómo? En la cárcel te vas a cobrar. Que tienen código. El código tumbero. Claro, en la cárcel también tienen código. En la tele no tienen código, ¿eh? Esa es la diferencia entre la barrio y la tele. Epa, 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 epa. A undemos ahí. Brian, tenés razón. A undemos ahí. ¿Por qué en la tele no tiene código? ¿Qué te ha pasado? Porque acá, porque se prende la luz y acá no le importa nada a nadie. Por lo menos a mí sí. Pero a los que hacen mucho que están en la tela, no digo todos, ¿eh? Pero a muchos no les importa. Claro. Si te matan, si les duele o si es verdad o es mentira lo que están diciendo. Contarle, tenés dos segundos de que esa luz roja te apunta a vos. Ajá. Y que matan a la madre, al padre. Ellos que inventaron una reconciliación para hacer este móvil. ¿Cómo no? ¿Quién inventó una reconciliación? ¿Quién me reconcilió? ¿Cómo creerlo? ¿Quién inventó una reconciliación? Costa no te cree nada. ¿A dónde quieres decir nada? Pero a mí no me quita eso yo si me crees o no. O sea, yo sigo. La gente que venía dice, la gente no tiene códigos. Sí. Si en la tele no hay códigos, ¿qué haces ahí sentado? Salí de ahí. Y yo laburo, tengo que difundir mi música. Yo me siento acá para decirte que noche de noviembre voy a hacer mi segundo gran rex. Te lo digo, Brian. Muy bien. Y ojalá que Brian entre al bailando porque es un gran personaje. Claro, y para difundir, nada, es que quiero estar en el bailando, que me gustaría estar en el bailando. No seamos hipócritas porque la vida privada también interesa, a todos los periodistas le interesa, a nadie lo sienta en un móvil para preguntarle de su música. No, es que a mí no me sentaron acá, pero yo lo uso. Obvio. ¿Me entendés? Para poder promocionar mi laburo. Para hablar de las versiones que está rondando en Ideas del Sur, en la producción de Showmatch, es que es posible que vos seas uno de los que se incorpore. ¿Viste que tal de hecho que Dios te oiga? No, que Marcelo te oiga. Ajá, que Marcelo. Bueno, que... Es más o menos lo mismo. Claro. ¿Ya te convocaron? ¿Te dijeron algo? ¿Tuviste alguna charla? No, nada, absolutamente nada. Terminé esa noche de bailar, felicitaciones a todo el mundo, me fui a comer con el polaco. Claro. Y ahí me levanté y llegué con mi vida. Ah, ¿fuiste con Gladys? Con Gladys también. Yo no sabía que ella estaba, pero compartimos mesa. ¿Y bien con Gladys? ¿Vos también terminaste cantando? Porque cantó Gladys. No, 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 yo fui a comer, tenía una lija. No podías más. No, no había comido una antolía, los nervios, ¿viste? Se te cierran el estómago, cuando después te relajás, te querés comer al mundo. Oh, tal cual. Y hablando de la vida privada que nos interesa, justamente, ¿qué va a decir Marian? ¿De qué? Cuando llegan las propuestas, si te dicen, vas a tener que bailar con, por ejemplo, no sé, Mika Biciconte. No, yo creo que se va a poner contenta, es un gran paso en mi pequeña carrera y yo creo que se alegraría mucho. Yo me alegraría por ella también. Me gustan los dos para Bailando, Mika y Brian. Claro, a mí también. Me parece que son las parejas que tienen que estar, pero no sé si juntos, juntos se van a llevar pésimo. No, yo también creo que... Se van a llevar pésimo juntos. No, no. Además, ninguno de los dos es bailarín, es como una dificultad. Eso, por ese lado yo lo veo. Pero a mí, Brian, estás muy cerca de ser bailarín, muy bien. Yo le mando, yo le pongo... Le ponen. Le ponen. Le ponen. Tiene rim, tiene oído, como dicen. Claro, sos un buen mentiroso. Porque soy de barrio, porque sos brava, Costa, ¿eh? No, pero ¿qué pasa acá? Perdón, chicas, pero acá, ¿qué pasa? ¿No te cae bien, Brian, Costa? No, me cae bárbaro. Es una historia divina, pero no desde la... No desde la lástima. No desde la lástima, por eso... Pero que yo no me siento a dar lástima. Yo, mientras menos puedo hablar de mi vida, mejor. Un niño que de barrio habla de llenar un gran rex, eso es el bravo que hay que dar. Claro. No todo lo otro. Pero yo jamás hablé del otro. ¿Qué lo otro? Esto de San Marcelo, etcétera. ¿Por qué no? Qué necesidad. Yo quiero entrar bailando. Y a mí la portería me la va a dar Marcelo. Sí, te costa, por favor. No seas tan cruel. Sí, la gorda siempre va a tener la culpa. No, no, no. A ver si hace autohulling. Y que decimos no, ¿por qué pasa? ¿Querés decir algo de victimización? ¿Querés vos? ¿Querés? No, a mí me va a dar para victimización. Carmela lo menos víctima que hay. A mí me gusta la opinión de Carmela en todos los temas, porque siempre tiene algo inteligente para decir. ¿Querés opinar algo en relación a esto? No, que está bien. Él hace lo que tiene que hacer para estar donde quiere estar, que es lo que le gusta y le conviene. Pero tendrías que asumir que también te divierte, además de tu música, estar en lo de Marcelo, que esté divertido. Claro, pero es lo que quiero decir yo. No, aparte, pero yo lo pienso como en trayecto a mi carrera, que entrar a la pista de showmatch me potenciaría un montón de trabajo a mí. Obviamente. Bueno, y a eso voy yo. Le gustará al Mago Sin Dientes, que ya hace 10 años, que está ahí solo para que lo vean. 453 noches, dijo. Bueno, en realidad también, Carmela, confesá que tu calleta subió. Claro, te empezaron a avisar la presencia. ¿No te avisaron? No me. ¿Quién me tiene que pagar el aumento? No te puedo dar el nombre, pero ahora te lo digo en privado. Sí, había, subió. Ahora vas a ganar más. Pasás por la pista de showmatch y sube. Hay un dinero que yo no estoy recibiendo. Y lo tengo yo. Y lo tengo yo. ¿Qué es lo que para hallar la salsa no cobraron nadie? No, ¿cómo vas a cobrar? Sos un invitado. Carla Conte dijo que no les pagaron. No, es que no te pagan. Pero no te pagan. No te pagan por invitado. No es que te deben algo. Además, nosotros tendríamos que pagar por estar ahí. No, bueno, tampoco. Tampoco, porque es un trabajo. Es como cuando vienen acá, no se les paga. No, es difusión, chicos. Es difusión para mí. A mí no me pagan hoy. Sos un invitado. Me voy ya. Sos un invitado. Claro. Que no te escuchen a la sociedad de Argentina de actores porque van a empezar. Sí, no, porque a veces pagan bonos. No, eso sí. No, pará, pará. A ver, eso es otra cuestión que me parece que tiene que ver con lo legal. Ellos sabrán lo que tienen que pagar y lo que no. Yo creo que sí. No, ellos pagan actores. Después la producción se dedica a pagar actores como corresponde. Vos vas a fin de mes y sacas tu paga. Claro, menos que cobran un caché por estar acá de invitados. No, no. No arreglás un caché para acá. No, no arreglás. No, no arreglás. Tiene que ver con lo legal. En ningún programa de televisión se paga un invitado. Después es el bolo de actores. Por la onda. Por la alta onda. Y la difusión. Le sirve al programa y le sirve al artista. ¿Qué pasó al otro día? Vos ya sos conocido por tu música, porque estuviste en el reality y demás. Pero bueno, ¿hubo algún cambio? ¿Sentiste la devolución de la gente? No, se sintió por ahí mucho en las redes. Los seguidores subieron mucho más. Eso igual para mí es lo de menos. Pero te quiero decir que hay algo que me llamó mucho la atención. Yo vengo subiendo fotos ya hace dos años. Y el otro día tuve la suerte de poder cumplir el sueño a mi hermano. Yo tengo un hermano incapacitado y esto no es para dar lástima. Lo estoy contando porque es algo muy lindo que es. No, ya sé. No te expliques. No, por la duda. Soy naturalmente. Nada, quise hacer que mi hermano se saque una foto con Marcelo, porque él lo mira todas las noches. Sí. Y en el momento del aire no se pudo porque estaban a las corridas. Sí. Pero nada, después Marcelo... Te dijo en el corte. Sí, sí. Él tuvo el detalle, que a mí, te digo así sincero, me sorprendió. Él pudo terminar el programa, se pudo haber ido a su casa. Y no, él me buscó, buscó a mi hermano para sacarse una foto. Y mi hermano estaba chocho y yo también. Así que nada, eso fue para mí lo más lindo de toda la noche. Está bueno. La foto esa tuvo más me gusta que todas las fotos que subís con Brian, con Marian, con todo. Yo puedo subir fotos, no sé, con un Rex repleto. Pero ayer subí la foto de mi hermano y nada, tiene como 70 mil me gusta. Entonces eso es como que... Los comentarios de la gente, uno más lindo que otro. También hay uno que otro boludo, ¿no? También. Siempre, siempre. Pero nos quedamos con los lindos, nos quedamos con los lindos. Eso no lo tenés que ni leer. No, ni bola. Eran mil comentarios y eran tres malos. Claro. Borralos directamente. Brian, ¿y en el Grand Rex cuánto te presentás, dijiste? El 8 de noviembre por segunda vez. Así que nada, está toda la gente más que... ¿Vas a estar con tu banda para haber invitados? Muchos invitados. El año pasado estuvo Rodrigo Ráfaga, el Dippy también estuvo. El Dippy. Bueno, y otras bandas más. Este año también vamos a tratar de llevar grandes amigos que yo tengo que vise en la movida, ¿no? Así que... Parama también. Si querés que hagamos un temita, estoy, ¿eh? ¿Te animás, Martín? No, no, se van todos, se van todos, te lo juro. Bueno, muchas gracias, Brian. Gracias a ustedes, chicas, por la buena onda, por los mensajes de aliento. A toda la gente que está en el piso, por la buena onda de siempre. Siempre. Pero a lo mejor con vos tenés una energía buenísima, re positiva. Me encanta destacarlo y decirlo porque realmente se vibra así, yo lo siento así. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Mica. No, por favor, gracias a ustedes, a nosotros también. Nos cae muy bien Brian. Es una genia. Ojalá no cambies nunca, es lo único que te pedí. No puedo, ni aunque quisiera podría cambiar mi sentimiento. Ay, lindo. Bueno, en la próxima te esperamos en el piso acá, en los que somos con vecinos. Teníamos miedo que se vuelva a dar una situación violenta con el Pestoy y hicimos, bueno, mejor, un poco más lejos. Salmándalo al sexto piso. Claro, pasará. Un beso. Gracias, un beso enorme. Bueno, Carmen, habíamos quedado, quedó pendiente el tema de si volverías a, no, en realidad, si participarías de un bailando entero. No. ¿Por qué? No, me encanta. No, son muchas horas, son muchas horas y además no tengo previa. Ajá. No tengo... Ah, no, sentís que no tenés una previa constante. No tengo nada, claro. Para mí no lo podrías obtener. Vos la previa la hacés solo, hablando... Pero no podés hablar con Martín, es un quilombo. Es un quilombo. No te hace nada. Pero el micrófono va así, vos quedás como... Es raro. Dice que nunca te da el micrófono, qué genial eso. Es raro. Él nunca te da el micrófono. No, ahí no hay. Yo te lo digo como cronista, nunca se suelta el micrófono. Algunos te lo dejas un ratito, pero a veces cuando vas a contestar ya lo tenés afuera. Hay uno extra, hay un micrófono de más. No, no se da, el micrófono no se entrega. Yo una vez me levanté en mi móvil y me fui cuando me sacó el micrófono acá en BDV Oye Junco. No me voy a quedar haciendo si me sacó el micrófono. A la Oye sí, a la Oye sí. Escúchame, bueno, la tenemos que liberar a Carmela porque estás apurada, pero antes de irte rapidito queremos hacer un ping pong, porque lo hicimos con todas las angelitas que han venido. Creo que incluso en algún momento lo hicimos con vos también, ¿no? Acá frente al programa, no me acuerdo. Bueno, no importa. No me acuerdo. No me voy a poner a hacer memoria al aire. La patilla, la patilla, tomemos la patilla. Rapidito un ping pong con tus compañeras angelitas, a ver qué opinas de cada ella, con sinceridad absoluta y honesta. Ojo con mi foto, ¿eh? Bueno, ¿con quién arrancamos? Así vamos, la hacemos picadito. ¿Con Nequi? Arrancamos con Nequi. Nequi Galote. A ver. Nequi Galote, Carmela, ¿qué le parece Nequi Galote? Sí, pero ¿y la foto? Ese es el que... Esa es una gran persona. Es divina, es muy buena persona. ¿Vos habías trabajado con ella o la conocías? Nunca, no la conocía, no me la había cruzado en la vida. Se conocieron acá en LAM. En LAM. Es muy generosa, nos cambió el look a todas. Sí. El que lo hace con todas. No, y unas fotos nos saca. Por eso, nos saca una foto y nos da a ti, Dios. Sí, te dice como posar, todos muy, muy amables. Claro, pero lo hace con gusto y lo hace con amor, porque otra le saca una foto así y ya está. Sí, sí, sí. Y ella se toma el trabajo y si no está bien te saca 100 fotos hasta que sale. Así que la verdad que... Y la ropa de ella está buenísima, Baineki. Y nos trae regalos, tiene una marca, este es Baineki, el chupín es Baineki. Ah, muy bien. ¿Esto es un Baineki? Tengo un Baineki, acá hay otro Baineki en la cartera. Muy bien. Sí, hoy la telea. El Baineki por todas. ¿Es la angelita más educada? Sí, es la más correcta, digamos. Me parece que se cuida mucho de qué dice, cómo lo dice, pero es su personalidad, sí. Sí, es así. También te puede decir cualquier barbaridad en este mismo tono y con esta misma calidez. Si sos una maleducada, te dice, pero nunca le va a salir, es muy raro que le salga una cosa fea o vomitada. Es como que se controla. Pero es una mujer que tiene una carrera larga, que tiene personalidad, digo, no es una boba. Claro, boba. Es una mina bien plantada, que opina lo que opina, pero que lo dice de una manera agradable. Hermosa. Bueno, a ver a Janina Latorre, que ya la tenemos ahí, ¿qué tenés para decir de Janina? Y Janina es mi compañera de salsa, intensidad es la palabra que le da. Intensidad, con esa palabra. Pero ustedes se sellaron bien, se llevaron bien en ese sentido, ¿no? Absolutamente. Es muy profesional Janina, es muy respetuosa de lo que se acuerda. Nosotros hicimos los ensayos, fue a todos los ensayos, fue puntual, no se cambió, estaba siempre dispuesta. Digo, ¿podés contar con eso? No es que hay que andarle atrás. No, claro. ¿Intensa en todo sentido o en alguno en especial? No, es intensa. Es todo un toque arriba. Pero bueno, nos pasa a nosotros, Andrea lo puedo contar en maquillaje, a la mañana. Yo llego, yo un toque boleado, bueno, buen día. Y ella ya llega, ya se leyó todo, ya sabía, ¿esto es lo que pasó? Ya no sé qué, ¿no es eso? Sí, sí, sí. Y el resto nos estamos despertando. Yo me despierto como, cuando voy a la, me despierto a las 10 y media directamente, el aire. Cuando empiezo a la mañana. No, ella arranca, arranca. Arranca arriba. ¿Está un poquitito triste Janina, la ves un poquitito caída? Sí, lo normal, me parece que sí. O sea, lo que le pasó, le pasa en serio. Obvio, obvio, obvio. Bueno, independientemente de lo que pase al aire. Y así todo, te digo, yo nunca la vi mal o caída o tirada o impedida de continuar con lo que estábamos haciendo. Nunca fue un tema. No, 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 no. No, además siempre... A veces la veo más relajada y que puede disfrutar más y está más contenta. Y a veces la ves que está triste. De hecho, recuerdo que Ángel le dijo y la producción le dijo, tomate si querés unos días, pero ella prefirió ir trabajando. Bueno, es que yo creo que a ella trabajar le hace bien. Eso es muy personal. Yo no hubiera juzgado, tampoco me parece mal que se hubiera tomado unos días si los necesitaba. Claro, obvio. Me parece que ella sintió que esto le hacía mejor. Tal cual, sí. Bueno, vamos a la próxima, que es Analia. Analia Franchín. Ah, Analia me divierte mucho. Tiene una impunidad. Tu compañera de banco, pero tenés al lado. Sí, sí. Ella te cuenta que se roba cosas, que te viene a tu casa, te revisa al baño. Ah, que tiene stock. Es tan querible, está llena de stock. Sí, pero es muy divertida. Es muy divertida. Es muy divertida. Me parece que es una persona muy noble también. Que no tiene dobleces. Y te ama. Sí, yo la quiero mucho también. Nos divertimos mucho con Analia. ¿Alguno te has hecho amiga? Amiga, viste que a veces uno en los grupos, con algunos genera más amistad, con otros tal vez no llega al nivel de la amistad. No somos amigas a amigas, que es un poco lo que nos preguntaban el otro día. Nos vemos todos los días, compartimos un montón de horas, finalmente uno termina compartiendo cosas de la vida personal. Sí, inevitablemente. Me pasa esto con los pibes, no sé qué hacer con mi viejo. Digo, uno tiene, comparte cosas de su intimidad con la gente de laburo, que no nos hizo amigas. Pero no descarto que seamos amigas en algún momento. Me parece que es algo que va a pasar con el tiempo. Claro, claro, que eso lo da el tiempo. Está muy bien. Bueno, Analia, entonces, la más divertida. ¿Y qué tenemos para decir de Andrea Tahuada? Ay, gracias por la foto. Andrea Tahuada es mi compañera de Camarín. Sí. Sí. De Camarín. Sí, sí. Aparte de hace poco tiempo. ¿Qué? Sí, antes no compartíamos. Antes no compartíamos. Y Andrea es divina. Andrea, sí, es divina. Es muy, para mí, es muy de tirar para adelante. Ella banca lo que sea que estemos haciendo. Empuja, empuja. Lo que sea que vos digas. Ella te lo banca, te lo rema, te lo empuja. Si te lo tiene que embezir. Bueno, pero para mí es una virtud. Hay gente que tira para atrás y hay gente que tira para adelante. Sí, sí, sí. Tira para adelante siempre está buenísimo. Claro. A mí me parece que es un valor importante. Es una muy buena compañera también. En el Camarín, en una situación que se dé. Ay, nos divertimos muchísimo. No, claro, no. Nos reímos sobre lo que nos ponemos. Viste que hay ropa que es muy televisiva. Lo que me tocó hoy. Pero que por ahí no es como para salir a la calle. Entonces nos divertimos un poco con eso. La volvemos loca a Chillo. La volvemos loca a Chillo. La vestuarista que es divina, la verdad. Que también un poco neque, un poco Chillo. Nos ha mejorado un poco el estilo a todas. Sí, sí, sí. Compartimos comida, lo que se puede. Porque ella ahora no come más nada. Andrea se puso, está espléndida. ¿Estás bien? Sí, está bárbada. Está espectacular. No, pero igualmente la latita está. Tenemos una latita donde tenemos los frutos. Y es muy generosa. Ella te pasa los contactos, te pasa los chivos, te pasa los canjes. Porque viste que es algo que es muy conocido en televisión. En el medio. Y la gente por lo general dice, no, porque si le doy, por ahí no me dan a mí. Claro. Entonces ella te lo gestiona, te lo comparte. Te lo pasa, te lo arregla. Organizo almuerzos. A todo. Todo lo que hemos logrado, todo lo que yo he logrado, lo logré. Gracias, Andrea. Gracias, gracias. Me encantó. Y ahora vamos al cierre, el broche de oro. La angelita quizá más odiada, me gusta decir. Yo no la odio, Nancy. Vos no la odias. No, no la odio. No, no la odio. La verdad que a veces me cae simpática. Hay días. Y a veces la quiero matar. Pero en relación a sus opiniones, yo no tengo nada personal con ella. Como opinan todas, como opinan todas, en muchos temas a veces me pasa que estoy más de acuerdo con Nancy que el resto, por una cuestión ideológica o de formación. Si que eres profesional de formación. No, 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 de formación. Y a veces me parece que le pifia. A veces, digo, a veces me copa el personaje y a veces no. Pero ella tiene una opinión formada o ella va en contra de lo que opinan las otras. No, ella tiene una opinión formada que en general puede lo coincidir. Pero ¿es real su opinión o ella va viendo, va opinando a medida de cómo opinan las otras y ella va en contra? No, yo creo que es real del mismo modo que creo que cuando ella opina y todas se le tiran encima, también es real que opinan distinto. Claro. Sí, eso está buscado desde cuando convocaron a todas las angelitas. Sí, pero opiná que no está armado. Porque mucha gente nos pregunta. No, yo no digo que esté armado. Nada, nada. No hay nada en ninguna... Lo cierto es que si te contrataron a vos, saben, tu línea de pensamiento, la contratan a Andrés, tu línea de pensamiento. Lo que a mí me parece de afuera de Nancy es que ella, como a la única que le tiene respeto de igual a igual es a vos. Al resto siempre... Intelectualmente. Claro, como que... Ningunea. Ojo, yo soy Nancy Paso, yo soy periodista, ustedes son opinólogas. Son chimenteras. Bueno, yo quizás esa es la única parte en la que no coincido con ella. ¿Ves? Yo creo que la opinión de cualquiera vale. ¡Odio! A ver, si sos panelista, cocinera, utilero... Pero la notas es que ella minimiza la opinión del resto. No sé si la minimiza, pero tiende a evaluar la opinión de las personas según su vida personal. Si cada uno de nosotros habláramos de la vida personal de cada uno, bueno, la mitad de la gente no puede opinar de nada. Estamos fritos, ¿entendés? Yo creo que, digo, si vos tenés un argumento y es bueno, no importa después lo que seas vos en la vida. Porque lo que estamos discutiendo es argumentos. Después, qué sé yo, lo que es la gente en su vida privada te sirve para quererlos más o menos. Pero si el argumento está bueno, dale, vamos. O sea, usemos la cabeza y vayamos para ahí. Yo no tuve nunca ningún problema con ella. Le digo la verdad, no... Quizás hay cosas que no me gustaron como se resolvieron. Quizás hay cosas que a mí me molesta trabajar en tensión. Hay gente que no, hay gente que lo disfruta. Sí, que le es cómoda. Hay gente que crece en eso. A mí me molesta. Me molesta que haya conflicto permanente. Yo hubiera preferido que estas cosas se desactiven antes, te digo sinceramente. Por ejemplo, lo de Nancy Inequi. Todo. Todo. El primer conflicto que hubo con Janina, para mí habría que haberlo desactivado en el día uno, para que no crezca. ¿Y cómo se desactiva? Bueno, con el día se desactivó en el día dos. Bueno, ahí charlaron y se pusieron medianamente de acuerdo. Y me parece que esa es la manera de desactivar. De todas maneras, viste que tenemos como días. Hay días que no surge el conflicto y que entonces todas podemos estar como divertidas y olvidar un poco. Y hay algunos temas específicos donde surge el tema de la vida personal. Y ahí se explota todo. Pero me parece que nos resta, ¿no? Que nos suma el tema del conflicto. Hay que discutir los argumentos. Y escúchame, porque no lo preguntamos esto a las angelitas que vinieron. De Ángel, ¿qué pensás? Ángel es un capo. Ángel es un capo. Yo lo había cruzado ya en otros programas, habíamos trabajado juntos. Ah, habíamos trabajado juntos. Ah, en Intratables. En Intratables. En Intratables y en el diario de Mariana. De todas maneras, tengo que reconocer que es un muy buen conductor. Porque, digo, yo he trabajado con mucha gente, no quiero hablar mal de nadie. Pero el rol de conductor, sí, bueno. A veces la gente se pone distinta. Se pone distinta, se pone rara, se pone mala, o se cree con derecho. Digo, el conductor... O se pone distante. Es un lugar distinto. Entonces, a mí es la primera vez que me toca como jefe, si querés. Claro. Es nuestro jefe. Sí, sí, sí. Hablar sin hablar. Como jefe de equipo al aire y... Y es muy generoso porque cuando sabe que vos necesitas opinar sobre algo, él te da el lugar, aunque no haya tiempo, que venga el corte, que no sé qué. Si vos tenías una cosita, o sea, él recuerda que vos tuviste en algún momento algo que decir. O también registra, ¿no? Que tal vez para un determinado tema es importante tu mirada, sobre todo... Por eso, él está muy atento. Está muy atento y es muy generoso. Y sigue siendo la misma persona accesible que era cuando éramos pares. Que es un montón para... Es un montón. Eso hoy por hoy se valora mucho, porque no abunda. Así que, bueno, gracias, Carmela, por venir. Sabemos que te tenés que ir a la radio, ¿eh? Que queremos hoy. El programa se escucha... Los domingos a las 5 de la tarde en Radio Ciudad. Perfecto. ¿Se llama? Tardes Bárbara. Ay, me encanta. Un beso a tu papá. Muchísimas gracias. Y a toda tu familia. Gracias. Gracias. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Bueno, te quedaste sin dinero. Anda, cabildo 2114. Si tenés que vender oro, alajas antiguas o relojes importantes en cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus efectos. Cabildo 2114 es casi juramento. Escúchalo, Chiche. Este es el mejor momento para vender oro, alajas, relojes, relojes de marca, relojes antiguos, lo que tengas para vender en materia de joyería. Este es el momento, porque vas a obtener la mejor cotización. Pero ¿sabés qué? Tenés que hacerlo con gente decente. Y la gente decente la vas a encontrar en cabildo 2114. No te olvides, ¿eh? Te lo recomiendo con toda seguridad. Si tenés que vender oro, alajas antiguas o relojes importantes, anda a cabildo 2114. Porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus efectos. Cabildo 2114, casi juramento. Anda, cabildo 2114, de parte de BDB, pedí que te hagan un 5% de descuento si vas a comprar y que te paguen un 5% más si vas a vender tus objetos de valor. No te olvides de nombrar BDB, gracias a la gente de cabildo 2114 que nos acompaña siempre aquí en Ciudad Magazine. En Tienda Belgrano de San Martín ya comenzó la gran liquidación de invierno. Con descuentos hasta el 50%. Para ellas van a encontrar camperas, parcas, abrigos, blazer, jeans y mucho más. Hasta una gran colección de ropa de fiesta. Todo esto en tallas del 42 al 60. Hay cuentas personales muy fáciles y tarjetas hasta 12 pagos. Tiendas Belgrano a pocas cuadras cruzando la avenida General Paz en el centro comercial de San Martín. Para nuestros amigos del interior ya saben que tienen que visitar la nueva página que es www.tiendabelgrano.com. Allí hagan su compra por internet con envíos a todo el país. Nombrando BDB hay una promoción de campera de microfibra en solo 12 pagos de 80 pesos. Visite Tienda Belgrano en Peatonal Belgrano 3358 San Martín. Esta es la gran liquidación, con descuentos hasta el 50%. No te los pierdas, es un montón. Es un montón. Bueno, ¿vamos a un corte? Y en el próximo bloque tenemos la palabra de Paula Chávez y de Liz Torti que le contestan a Laura Uffal. Y también tenemos que nos ponga al tanto del minuto a minuto de su vida de Martina Mestoy. Y también vamos a hablar un poquito de tu pasado. Te presentamos Membracel, el único opósito de colágeno ideal para quemaduras y escaras ulceras y mucho más. Membracel se coloca donde falta piel y a medida que la herida cicatriza se desprende de forma espontánea. Para más información visita www.membracel.com.ar y recordá, donde falta piel, Membracel es la piel. Las redes sociales estallaron contra su presencia en la tira. O sea, la mayoría de los tuits que eran 9 a 1, así era el promedio, no querían verlo en esa ficción. O sea, no lo ven como actor. A él le faltan recursos. Es un chico amoroso, simpático, que en una comedia disparatada tiene otros recursos. El personaje de Pedro que entró probándose el traje que había robado un gerente, que le quedaba chico, y toda su participación. Y además lo que critican, y lamento por Pedro, es su calidad de actor. ¿A vos no te gusta como actor? A la gente no le gusta. ¿Por qué no aceptar que a la mayoría de la gente no le gusta como actúe? Ah, pero bueno, ahora... Tampoco estudia actuación. Bueno, no le gusta. 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 No le gusta a Pedro, no le gusta nada. Pero, pará, una pregunta. ¿Esto viene de dónde? Porque es... Porque ella hace un informe. Lo primero fue lo de la película, eso les pregunto. Sí, el tema que no hizo promoción y demás. ¿Es cierto que la película no fue bien? Eso es lo que dice Laura Uffal. Eso es lo que dice Laura Uffal. Pero, en realidad, del punto, claro, ella hace una nota basándose en las redes sociales, en Twitter, donde la mayoría, según dice Laura, no le gustaba la idea de que entrara Peter Alfonso y que se fuera a Valenzuela. Pero no se fue en el lugar de un actor. No se fue en el lugar de un actor. Lo que pasa es que él entró con otro personaje, pero se fue el personaje de Valenzuela. Dice que no está preparado... Laura, en resumen, dice que no está preparado para el lugar que está ocupando. Pero eso lo sabemos desde siempre, si era productor. Él después se puso a actuar, hizo películas, hizo obra de teatro. Bueno, vos querías más o menos lo mismo. Vos querías en el momento ser Pedro Alfonso, ¿me acuerdo? Le faltó a tu Paula Chávez. No, no, no. No llegaste, pero... Igual tuviste un Pedro Alfonso. No, 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 no. Yo nunca quise ser un Pedro Alfonso porque yo soy periodista. Yo siempre quise... ¿No? ¿No es tu este, no? Sí, soy... De hecho, ahora se estrena una película en septiembre. Pero yo no soy actor y conozco mis limitaciones. Y cuando me llamaron para hacer la película que se estrena en septiembre, le dije, los recursos, y él me dijo, el director me dijo, vos lo podés hacer. Y lo hice. Y lo hice. Y él lo hiciste. Pero no soy un actor. Yo soy un periodista y soy un productor. Entonces cada uno por ahí... Pero mañana te llaman de polka y no vas porque no sos actor. No, seguramente lo haría porque me divierte. Primero lo que me divierte. Pero digo, puede ser que a Laura Uffal no le guste el nivel actoral o la capacidad actoral de Pedro Alfonso. Eso es un punto de vista y contra eso no se puede ir. A ella le puede gustar o no gustar. El tema es que, bueno, en las redes sociales se armó una polémica y uno tiene la posibilidad de ver eso desde un lugar positivo o negativo. Ella decidió hacer una nota con eso, dio su opinión y ayer habló en BDB. Pero le contesta, en esta oportunidad, lo fuimos a buscar, obvio, como tenía que decir, a José María Listorti para que le conteste a Laura Uffal. Mirá. ¿Torti, lo viste actuar? Sí, lo he visto. He visto la primera. Yo soy presidente. Esta última, como ni él mismo, la quiso promocionar y terminó hundida porque no fue nadie a verla. Me pareció que por algo no la quiso ni promocionar, no salió de alguna sola nota. Pregunta crucial. Sí. Con Pedro Alfonso está todo bien, ¿no? Sí. ¿Con por qué? No, porque Laura Uffal dijo que no quería promocionar la película que hizo con vos. No, no, pero es una falacia total. O sea, si vos ves, hizo el shanket de prensa donde hizo un montón de notas, incluso se quedó más tiempo que yo, porque yo me tuve que ir a las 3 de la tarde porque tenía que hacer este show y se quedó como hasta las 5. Y después, con el tema del bailando, la gira de Abracadabra y empezó justo esa semana a grabar para Estrellas, no le podíamos poner notas con la gente de TIFF, la gente que hizo la prensa, porque no podía cumplir. Pero hizo las prenotas que tenía que hacer. Yo pude hacer más notas porque tenía más tiempo. ¿Cómo ven las críticas que le hizo Laura? Porque fue contundente un título. Las redes sociales no quieren a Pedro Alfonso en las estrellas. Fuerte, digamos. Es que si vas a hacer notas por redes sociales, yo te hago una nota sobre cómo matan a Susana Jiménez por la ropa, si querés. En un minuto lo hacemos. Y te pongo los 4 comentarios donde le dicen algo feo a Susana Jiménez y te digo, a Susana Jiménez la matan. 4 comentarios necesito para hacer una nota, 4. O los 4 o 10 comentarios que pueden tener sobre esta nota. Decir, eh, José María es un b***o. Y daban 10 comentarios. Tomó el trabajo de ver de cada 10, uno era bueno. Me gustaría ver esa estadística. Dice que vos que lo conocés a Pedro, que a él le faltó, a ver, ya el bailando ganó, perfecto. Es un desafío muy grande ir a una tira con 15 puntos todos los días, como en este canal. Pasar a un protagónico, porque es un protagónico, compartir el elenco con esos actores. Y que le faltó, según ella, o en la nota, preparación. Le faltó profesionalismo, vos lo conocés. Lo que pasa es que está bien que le aconseje a Suar, porque Suar de esto no sabe nada. Está bueno, está bueno el consejo que le da Suar. Porque lo contrató Suar, ¿o no? Y sí. Ah, bueno. Hay que criticarlo. Suar, no sabés nada. Contratar a Pedro Alfonso, que es un pésimo actor. Suar queda, pero a las claras, Suar, que no sabés nada de este medio. La verdad, dedicate a otra cosa. El olfato de Adrián Fallot. No sabe nada, Adrián. Chico, por favor, tuvo un golpe de suerte de 25 años, nada más. No sabe nada. Nada, la verdad, la banco a Laura. ¿La bancás a Laura? ¿Cómo va a contratar a Pedro Alfonso? No sabe ni dónde está parado, pero Alfonso sabe actuar. No hizo teatro nunca, no, no. Pero como crítica por ahí. Y aparte, todos empezamos de arriba, nadie empieza de abajo. Todos empezamos sabiendo, ¿no? Todos empezamos de a poco. De a poquito, claro. Papeles de a poquito. Y bueno, y Pedro está empezando, está arrancando. No se hace eso cuando alguien que recién empieza. No está bien eso. Hay que apoyarlo. No hay que desfenestrar a las personas que empiezan. ¿Crees que vayamos a las críticas de Franchela? Porque ella ponía el ejemplo de Franchela. Franchela hizo Exterminator 1, Exterminator 2, Los Bañeros. ¿Crees que vayamos a las críticas de Laura Uffal sobre Bañeros? Sí. ¿Crees que vayamos a las críticas? ¿Cómo criticaba Laura Uffal y todos los periodistas? ¿Cómo criticaban Olmedo? Y Olmedo es el número 1 ahora. Franchela ahora es el número 1 y lo es, ¿eh? Y lo es. ¿Crees que te muestre las críticas de Franchela cuando hacía Bañeros, Exterminator? Como televidente, vos te enamoras de los personajes. Claro. Cuando entra un nuevo galán, vos querés que responda a tu expectativa de la historia. Claro. Justina Bustos tenía una relación súper sexual y divina con Gonzalo Valenzuela. Sí. Y vos mañana me ponés al listorte y yo te mato. Ah. ¿Por qué? ¿Me vio alguna vez haciendo ese papel? Y evidentemente sí. ¿Yo te puedo asegurar? Dijo que vio la película la primera. ¿Te puedo asegurar que se me da la oportunidad para hacer ese papel? La descoso. ¿Sí? Pero te lo firmo acá, ¿eh? Lo hicieron mierda siempre Olmedo. Hacen mierda Midachi. Hacen mierda todo porque es humor popular. Como si el humor popular fue una porquería. Como si fuese fácil hacerlo. Como si... Hay que hacerlo también, ¿eh? Hay que hacerlo. Y repito. Sí. Ahora Franchera demostró ser un gran actor y lo es, pero lo mataron siempre. Cuando hizo películas populares, lo mataron siempre. No empezó haciendo el secreto de sus ojos. Para llegar al secreto de sus ojos, tuvo que hacer Exterminator 1, Exterminator 2, Bañero 1, Bañero 2, Brigada Cola, Brigada Explosiva contra los Ninja, Brigada Explosiva. Dijo que sí, que en ese momento le criticaban mucho a Francherini y se equivocaron los periodistas. No sé si no se puede equivocar ahora con Pedro. Bueno, ahí decía, esa era la respuesta de Listorti. Y Listorti le recuerda a Laura Ufa que Adrián Suárez no sabe nada. Está indignado Listorti porque ayer Laura, que es su opinión y es validera, me destruyó la película también. Entonces, está enojado, obviamente. ¿Por qué Pedro no promocionó la película? Eso es cierto. Pero no lo explicó, lo explicó porque estaba de los compromisos. No, pero es una explicación. Pero igual me parece que no era el tema de Laura, tanto la película. Me parece que se lo puso acá como que no era buen actor y que no tenía que estar en la novela. Sí me llegó el comentario, no sé si era cierto o no, no se lo pregunté a las fuentes, digamos, pero sí que Pedro tuvo un conflicto o algo, estaba enojado. ¿Con quién? Con el tema de la película y la promoción, a mí me llegó eso también. No sé si era cierto. Claro, lo que yo leía. También te digo, así como te digo, que el día que presentaron la película, Pedro estaba y para el diario de Mariana dio un móvil promocionando la película. Pero ¿cómo no vas a estar el día que se presenta la película? Jim Carrey con la película esta... Pero no me pongas a Jim Carrey con Pedro Alfonso, está todo bien. Se enojó porque la película era muy violenta y no la promocionó. No le pegues a Pedro Alfonso. No le quiero pegar. Nadie lo toca. Yo no le quiero pegar, pero me parece que es una persona que nadie la toca, que queda muy mal pegarle. Viste que hay gente que es protegida, no sé por qué. Debe ser divino, Pedro. No tengo el placer de conocerlo. Pero una vez que lo critican, que se la van. Qué loco. Bueno, le hizo la nota que hizo Laura Uffal. Él hasta ahora no sabía hablar y tampoco utilizó la red social para contestar porque es una decisión que él ha tomado. No así Paula, ¿no? Sí, claro. La que sí saltó por su pareja y por su compañero es... ¿Qué? ¿Marido? ¿Marido? ¿Y qué dije? ¿Pareja? No, no, no. Chicos, no me... Hoy estamos a la nota, vamos a la nota, ¿eh? Por favor, Paula Chávez. Nos bajaste un poco con Laura Uffal. Vimos lo que pasó. Hoy hablamos con ella. Fue un poco con mala leche la crítica, la nota que... Yo sentí que sí, por eso puse lo que puse, pero no tengo ningún... No me gustan a mí cuando son las cosas de mala fe, ¿viste? Siento que es como una nota innecesaria. ¿Sentiste que el título por ahí, las redes sociales no quieren a Pedro en la novela que se metió con su trabajo? Estamos dándole muchas veces, armamos notas en base a comentarios de las redes sociales y a veces es meterse con el trabajo de alguien, ¿no? Yo no creo que a ella le guste que se metan con su trabajo ni que nadie arme un informe por lo que dicen de ella en las redes sociales. Como siempre decimos, que es gente anónima que está en su casa, que habla a través de una computadora, armar una nota así, adjudicar un rating que en realidad era falso. Me parece que era de mala leche si lo puse, pero... Ella dijo que, a ver, que Pedro está bien, en otras novelas estuvo muy bien. Estuvo en una sola igual, en esperanza mía. En realidad en una sola, claro, bueno, eso. Pero que en esta novela entró y le faltó, desde su punto de vista, profesionalismo para prepararse, porque es una novela que está yendo bien, que con personajes con un estilo, con una línea y Pedro como que desencaja en lo que... Entonces puso su punto de vista en la nota, no es lo que puso las redes sociales. Sino que a través de las redes sociales, ella expuso su punto de vista como periodista. Hubiese puesto, Laura Buffal no le gusta a Pedro Alfonso y no va a hacerse cargo de las redes sociales. Digo, si ella, su justificación fue que para ella le falta preparación y demás, a su punto de vista, que está perfecto y cada uno puede opinar lo que quiere y no a todo el mundo le podemos gustar. Pero entonces está mal direccionado. No es lo que dicen las redes sociales, sino que es capaz que también lo que ella... Según lo que ella dice, de cada 10, 9 personas en las redes... Pero pasa siempre igual, con todo, si a ella no le gusta, pero a mí está perfecto, no le podemos gustar a todo el mundo. A mí me pareció cuando leí el título de su nota, una nota de mala fe, la verdad que sí, no me gustaría. En algo que Pedro está empezando en la actuación, no me gustaría y creo que a ella tampoco le gustaría que se lo hagan con un familiar de ella ni con un ser querido. Su hija también es actriz y tampoco creo que a ella le guste que cuando su hija está empezando y alguien le genera una nota así. No te digo que en este caso, digo, no es mi hijo, digo, es mi marido. Leí eso y no me gustó. Es su punto de vista y cada uno puede pensar y decir lo que quiera. A mí me pareció que fue mala leche adjudicárselo a las redes sociales. El título era fuerte, ¿entendés? Las redes sociales no lo quieren a Pedro Alfonso en Las Estrellas. Las digo, pará, no, no, es innecesario a eso voy, ¿no? Creo que a ella tampoco le gustaría que se lo hagan el día de mañana con su hija que la comparo con Pedro porque también está iniciándose en esto de la actuación. Bueno, ahí la escuchábamos a Paula Chávez, este, bueno, obvio, no sé si enojada, pero sí como... Pero clara. No, obvio. Clara, es clara. Quizás te quería decir en realidad lo que decía Paula, que me disparó ahora, porque uno cuando está haciendo el móvil lo está viviendo, ¿no? Y cuando lo ves al día siguiente, como lo pudimos ver hace un ratito, cuando Laura hablaba en el programa, lo que yo sentía es que ella en un punto hablaba como desde un lugar de fan también, ¿viste? No solo de fan, de las novelas, por supuesto. Para mí es de la fan y la fan. Y también, este, digo, entendemos y sabemos que Laura es más fanática tal vez de las ficciones de Telefe que del 13, ¿no? Le gusta mucho a Sebastián Estebanés. Por eso, creo que ella también, marcando su punto de vista, porque es periodista y lo puede hacer en su página, habló también desde ese lugar, ¿no? De que es más fanática de las tiras de Telefe. Bien, esta es la portada del catálogo Tonio Invierno 2017 de Azúcar Calzados. Acá tenemos una variedad enorme de calzados que tienen, que es impresionante, mírenla, es una muy buena oportunidad, así que podés ya aumentar tus ingresos. ¿Cómo lo podés hacer? Solicitando este catálogo al 011-4861-9902 o por WhatsApp al 011-153306-2493. Vende calzados desde donde estés. La compra mínima es de tres pares a precio de fábrica y tenés que llamar de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Hacé tu pedido y te lo envían a cualquier punto del país por expreso. Te reitero el número 011-4861-9902 o por WhatsApp al 011-153306-2493. Tres de 8 a 18 horas es una muy buena salida laboral para incrementar tus ingresos. Vamos a ver el corte rapidito, ¿sí? Porque ya nos queda muy poco tiempo en BDB. Ya volvemos. No sé cómo ahogarme, asfixiarme, necesitar otras cosas. ¿Qué tipo de cosas necesitabas? Salir con mis amigos. ¿Más libertad? Sí, sí. Nada, me decía que estaba embarazada. No sé qué quería hacer el test de embarazo delante mío. Me mandaba fotos, videos. Cuando ya la relación estaba terminada. Como Laura Miller, la imagino, la imagino. Déjenlo con dos. Sí, al mes, mes y medio me llegó un mensaje por Instagram de directo porque yo la tenía bloqueada. Sí, te interesa, pero bueno. Ay, no, no. ¿Te lo contó o te mandó una foto? Me lo contó y después me mandó la foto. ¿El positivo? Sí, y hay un video que hizo también dio positivo, no sé cómo hizo. Asado el sábado con mis amigos, solos. Hombre, solos. Dos días antes problemas, el día antes de irme, un quilombo. Durante el asado, doscientos mensajes. Yo le decía, che, gorda, posta, estoy con mis amigos, no lo voy a hacer un mes, no te quiero hablar más, quiero hablar con ellos. Y ahí la pasé mal un mes porque no... Un mes con la historia de que sí que no. Sí, de que sí que no, de que... Que ya el médico no quería ir. No. Iba a seguir con su embarazo sola, una cosa así. ¿No puedo contar quién es? Claro. No sé, ya lo dije antes yo. Pará, sí, lo dijiste. ¿Y terminan yendo al médico? ¿Cómo termina esto? Después de un mes de insistencia porque, o sea, yo lo único que me interesaba era si estaba o no y si estaba hacia cargo, obviamente, estaba todo bien. Pobrísimo. Pero como no... A ver, lo que dijo ella no me acercó de otra parte, decía, bueno, intentemos estar juntos, pero entonces se dio cuenta ahí que no iba a funcionar y... Y ahí se desembarazó. No, empezó con días previos. Con pérdida, claro, con pérdida. Y llegué de una de estos de... ¿Asados? Claro. Sí. De la sábado con mis amigos, llegué tarde, llegué como a las 7, 8 de la mañana. ¿A la casa de ella? Sí, la casa donde vivíamos. ¿Qué pasó? Esa noche, bueno, hubo un hecho complicado, que lo pude manejar, que ya me despertó. ¿Qué es un hecho complicado? Quería ver mi celular a toda... Yo estaba durmiendo, me despertó a las patadas así, tómatele a esta cama, de mi cama, vos me cagaste. ¿Te encontró un mensajito complicado? Claro, pero... No, pero no me encontró nada, no tenía nada, yo solamente había venido tarde. Ella está... Y me dijo, bueno, el lunes vamos al médico. Claro. Bueno, dale, vamos. Dije, bueno, buenísimo. Que habíamos quedado a las 3 y media de ir al médico, hasta las 7 no apareció. ¿Pero ella tiene ganas de ser mamá? Yo creo que sí. ¿Agradecés a Dios y a la Virgen que no tuvieron un hijo? Sí, sí. Están los análisis, esperamos una hora ahí en el doctor. Claro, el resultado. Sí, el análisis de sangre. Y Lelo dice, mirá, la verdad que nunca estuviste embarazada, yo no veo, no sé qué pasó. Estamos hablando de la misma persona que piensa que si le toca la cabeza al perro y a los perros de la calle y reza, lo salva la vida. Entonces... La verdad que no lo sé, porque cuando habíamos cortado, ella vino como a la madrugada a mi casa y me contó que no le venía. Y dije, bueno, tranquila, vamos a comprarnos un test. Y dijo, no, 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 no lo voy a hacer. Y dije, bueno, para acá algo raro va a decir. Bueno, la mirada de dos hombres que estuvieron con Silvina Escudero y bueno, no... Él no la nombró nunca. No, pero después se la nombra, se la nombra a Silvina. Hablaba de ella. Sí, hablaba de Silvina Escudero y de su relación, bueno, y el tema de ese embarazo que nunca existió. Pero cuando te ves, ¿te arrepentís de haber dicho todo lo que dijiste? No, no lo volvería a hacer de ninguna manera. ¿Por qué? Pero me salió así de caliente un día, viéndolos a ustedes con Ángel. Sí, sí, sí. Estaba en una nota con ella y me salió así y me tuve que hacer cargo de lo que me salió. No lo volvería a hacer, no me cae tan simpático. Yo pasaron dos años, estoy completamente en otra historia y no lo volvería a hacer. Pero tampoco me arrepiento y me parece que de alguna manera fue una justicia que se conociera todo eso. Que se conociera. O sea, vos necesitabas hacerlo público. Yo no lo necesitaba. Se hizo justicia en cuanto que el mundo veneraba televisivo, sobre todo una persona, que se jactaba de ser increíble y tener una familia maravillosa y que en realidad no era así. No era tan así para vos. Cuando lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? Más allá de la justicia que ahora ves en ese hecho, en ese momento. ¿Qué te impulsó? Y había, me había comido un millón, es larguísimo. Claro, sí. Desde el tema del auto, o sea... Violento, te decía. Sí, pero eso me lo dijo dos, un año después de que me hizo una mediación judicial. Claro. Y en la mediación judicial no expuso violencia. Claro. Lo llamó por teléfono llorando el día de ni una menos. Qué sé yo, no sé. Ahora, Martín, justo hablábamos del tema de la familia. Me imagino que te sorprendió todo lo que pasó, ¿no? A mí no me sorprende nada de nadie. Con el papá, ¿no? Y si me estafaron en un auto estando yo en ese séquito. Y te sabía todo de la familia. ¿Cómo me va a sorprender? Si la concesionera que me lo entregó el auto era el mejor amigo del padre y la escribanía donde firme los papeles era la escribanía donde trabajaba el padre. Ese detalle no lo sabía. Y bueno, entonces... Claro. Pero ni los dichos, ni las arterias peñanas, ni nada me sorprende. El padre era... Claro, los arrematos. Me había olvidado de las arterias. El padre era... No, no. Ahora te explicamos. El padre era así. El padre era así. O sea, cuando vos lo viste, el padre era así. O sea, en ese momento... Era un tiro al aire, pero divino. La verdad que era buena onda. Y a mí, lo que... Poquitos que vi, porque no estuve viendo mucha tele... Un tiro al aire. Un chanta. Tiroteaba, tiroteaba. No, era un chan. Divertido, ¿viste? Pero... Y ellos le ponían cierto límite. Les gustaba la cámara, no lo dejaban. Ah, ok. Cosas de ese estilo. Claro. Y en el momento que yo estaba, había una historieta. Ya estaban juntos, pero había una historieta rara. Pero él tenía una relación paralela, digamos. Había una historieta. Había una historieta. Que las hijas las sabían. Se sabían las familias. Si las sabías vos, las sabían todos. Bueno, la señorita que salió a hablar dice que las chicas lo conocían. Es más, la chica dijo que cuidó, de hecho fue niñera, del hijo de Vanina. De Vanina. Puede ser. Yo después perdí el rato. Sí, claro. No sé nada de nadie. Hace dos años que yo no sé nada. Cuando lo escuchás a Lucas contar lo que contaba recién ahí en Los Ángeles de la Mañana, digo, la historia que cuenta, ¿te parece creíble? ¿Te parece que es Silvina Escudera o la...? No sé quién es, pero me parece muy creíble y de hecho a mí me pasó algo similar. Lo que pasa es que yo no le di tanta entidad como él y se desactivó, pero fue la misma situación. No me acuerdo que te quisieron también... Pero porque yo no lo conté, no te acordás, pero... Claro, porque no lo contó. Claro, no lo contó. Pero también te quiso mentir con un embarazo. Foto de los test, todo, pero... Ah, se repitió la historia entonces. Ellos estaban más de plata, yo estaba un mes acá separados y bueno, se ve que por ahí tenía celos o alguna inseguridad con que fuimos... Ah, y te mandaba fotos del test. Pero la desactivé en cuatro segundos, no puede ser, está nerviosa, queda tranquila. Por eso no trascendió tanto tampoco. Bueno, vamos a ir a un corte y ya seguimos trabajando en la mesa hoy. Vamos a dejar. Centro Odontológico La Piedad. Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad. Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, antes... Bueno, gracias. El corte fue un bloque aparte. Sí, un bloque aparte que está grabado, ¿no? Ay, se cayó de nuevo, se artiójo. Otro es ese artiójo que se cae. Yo me enojo y empiezo a... Pero no quiero ponerme de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Martín. Déjame decir que estamos con Vivi Canosa en Radio Belgrano de 9 a 12, todo de lunes a viernes. Así que... Mándale un beso a Vivi. No nos gira. Nosotros no vienen nunca a este programa, pero bueno. Me encantaría entrevistarla a Vivi. La vamos a convencer. Yo les voy a ayudar. Dale. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ¿por qué no? Está cambiada, ¿no? Después que fue mamá es otra persona. Realmente tiene un cambio que es real, digo, no es solo para la afuera. Se le ve, se le ve. Bueno, y la próxima vez que venga me gustaría que hablemos del tema del trabajo social que estás haciendo. Bueno, estoy haciendo mucho, sí. Sí, es la idea, ojalá. Es la idea, ¿no? Gracias, Martín. Por favor. Muchas gracias. Bueno, Mariana. Bueno, Costa, gracias. Pampi, nos vemos mañana como todos los días. Y nosotros también, a todos ustedes, le agradecemos porque todos los días nos acompañan. Mañana es viernes. ¿Mañana no se viene? Sí. Ah, sí, mañana se viene. Mañana se viene. No ando bien, no ando bien. Mañana se viene. Con la poca voz que me quede, pero se viene. Acá, todos los días, a la una del mediodía, por la de Magasín. Sí, Magasín. Chao. Hasta mañana. Chao. Chao.